Bien, en esta ocasión voy a hacer una prueba del emulador DUDE Station Es este de acá, el que tengo instalado aquí justamente Pero antes de hacer las pruebas respectivas hay que hacer una configuración Para que el programa pueda escribir en los directorios las tarjetas de memoria De algunas configuraciones Voy a protección contra virus y amenazas Luego vamos a administrar la configuración En configuración de protección contra virus y amenazas Acceso controlado a carpetas Permitir una aplicación a través de acceso controlado a carpetas Bien, hay que agregar acá el programa En este caso aquí está DUDE Station QT64 Release Agregamos este ejecutable Y cerramos Ya está cerrado Voy a cerrar también este de acá Y lo voy a volver a abrir Bien, vamos a configuración Que en este caso se llama Settings Está en inglés Y lo primero vamos a ver si hay actualizaciones No, no hay actualizaciones, correcto En BIOS A ver, tenemos BIOS Creo que no tengo BIOS A ver Vamos a ver si abrimos explorador No, no tengo BIOS No, no tengo BIOS No, no tengo BIOS No, no tengo BIOS No, no lo tengo en documentos Lo tengo en otro directorio En mi caso quiero que lo busque en Justo acá Justo aquí Ahora sí Ya, ahí están mis archivos de BIOS Correcto Ajá Console Settings Aquí no tengo que tocar nada Configuración de emulación Tampoco La lista de juegos Esto sí Tenemos que darle la lista de videojuegos Donde tengo mis juegos En este caso yo lo tengo en un disco duro ¿Dónde estás? Justo aquí Justo acá Listo No me agrega el directorio ¿Qué pasó? Ah Sí, sí Game PCX Correcto Ahí Y que lo escanee de forma recursiva Sí Se va a tomar un tiempo en hacer ese escaneo Y mientras se toma el tiempo de hacer ese escaneo Voy a hablarles un poquito de DUDE Station Bueno DUDE Station Es un emulador De la mítica consola de Sony Hablo de la Playstation 1 El objetivo del proyecto Disculpen El objetivo del proyecto Es ser un software Más preciso Y mantener un rendimiento Adecuado Al momento de ejecutar los videojuegos Lo interesante es que este emulador Está pensado por sus desarrolladores Para que trabaje de forma óptima En dispositivos de gama baja Celulares Tabletas Tal vez mi viejo PC Mi computadora no es de última generación Así que creo que puede entrar en esto ¿Sí? Tomando la antigüedad de mi equipo Podríamos Incluirlo Incluirlo Bueno En estos momentos Ya está Ya Ya tengo los juegos ¿Qué más? Hotkeys No Controlador Configuración de controlador En este caso Voy a hacerlo con mi teclado Voy a configurar las teclas A ver W S A D Select Star Triángulo Cruz Círculo Square L1 No, no, no Me equivoqué R1 L2 Y R2 Este de acá Teclado numérico Correcto 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 Sí Está todo bien Bien La memory card Las memory card Como ya configure Este El acceso de las carpetas Por medio del Por medio del Este Del panel de seguridad Ya debería permitirme Crear las memory cards En el directorio Designado En este caso Me los va a crear en Este es el directorio De las tarjetas de memoria Mi C Usuario C Users Usuario Documents Dentro de Due Station En el apartado Main cards Va a crearme las tarjetas de memoria En este caso Una tarjeta de memoria Basta Ya, va acá Listo ¿Qué más? Display settings Hardware de 3D11 Bueno, voy a elegir el 12 Tengo Vulkan y OpenGL Pero voy a elegir el 12 Adaptador Bueno, mi AMD Rion R7 graphics ¿Qué más? Sincroniza Dejémoslo tal cual Acá ¿Qué más? Aspect ratio Bueno, vamos a ponerle 16.9 Por mi monitor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muestra mensajes OCD Claro Velocidad de emulación Resolución Display los FPS Ya Muéstrame la velocidad de emulación Ya Y la resolución Bueno, sería todo aquí Configuraciones para mejoras La resolución interna Bueno, la resolución interna Vendría a ser pues la nativa ¿No? Es 1X Para la Playstation 1 Sin embargo Vamos a mejorar un poco esto A ver, de acuerdo a mi hardware Yo creo que podría soportar 720p 1080p Vamos a apostar por los 1080p En mi hardware ¿Qué más? Múltiple antiálisis No Textura y filtren Dejémoslo tal cual ¿Qué más? Display enhancing Esto se queda tal cual Se queda tal cual Tal cual se queda Acá hay para agregar Shaders No le voy a agregar nada Audio settings Encube Por defecto No hay que tocar nada acá Y aquí tampoco Creo que estamos listos Sí Estamos listos Bien Vamos a ver Cómo nos va Ok Veamos esto Voy a probar con este videojuego primero Ajá Con doble clic Ahí está el icono del pato El pato está cargando Ah, esta partida ya la tenía guardada Voy a resetearlo Pero pueden ver acá Que la memory card se ha guardado En el directorio correcto Voy a resetearlo Vamos a settings Memory card settings Y vamos a buscar en bronze A ver ¿Dónde estás? Bueno, en este caso está aquí ¿No? Ajá Si no está guardado aquí Entonces debe estar guardado en documentos Ajá Ahí está Ya me creo la tarjeta de memoria Gracias a que ya le he permitido que escriba en el disco duro Muy bien Eso sería todo Entonces, por acá Muy bien Ya está Entonces Si lo quiero poner en full screen Hacemos esto Ajá Presione any button Ya Funciona el teclado Funcionan las teclas Si quiero escapar Si quiero salir de pantalla completa Tecla skate ¿Quieres detener la emulación? Correcto Si, la detenemos Ya Ya tengo configurado el emulador Ya tengo configurado todo el emulador Y vamos a proceder a Probarlo con un videojuego Otra vez Resident Evil Europa Doble clic Ahí está el pato Bueno, siempre me carga la última, ¿no? El último estado Claro, puedes utilizar Si no quieres utilizar las tarjetas de memoria Bueno, puedes jugar con los estados Puedes guardar el estado aquí O puedes ir acá Lo cargarías el estado guardado En mi caso Yo prefiero utilizar las tarjetas de memoria Me parecen Me parecen más cómodas para mí Para mi estilo de juego Me gusta más utilizar las memory card A ver, entonces Voy a Apagarlo Apagamos Y vamos a volver a ejecutarlo Ahí está el pato Siempre me carga la última Esto creo que por defecto Ya me guarda la El estado Entonces si yo quisiera verlo todo el comienzo Tendría que hacer un reset Ahora sí Con reset es la cosa Muy bien Full screen Para tener un poquito más de ambiente Se ve a 5x Se ve muy bien El video Parece que mi tarjeta de video Lo puede aguantar A 5x de resolución Hasta la letra se ve Un poco mejor Mucho mejor No No Muy bien Muy bien Gracias Yo Qué hice Sí Yo Te voy a enseñar Sí Yo Te voy a enseñar Gracias Yo 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 Cresiona un botón Cargamos Nuevo juego, cargado Cargado no Vamos a hacerlo nuevo New Chris, Jill Chris Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team who disappeared during the middle of our mission Chris, you haven't found it? No, I haven't found it yet Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people Victims were apparently eaten Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared Look, Chris It was Bravo Team's helicopter Nobody was in it But strangely most of the equipment was still there However, we soon discovered why Hey! Come here! Joseph! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil. I don't know what happened. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? I'll go and check. Okay. Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Chris, take care. I'll go and check it out. Después de esa intro. Creo que esa intro... La intro del juego me parece que está censurada. Porque no mostró más detalles. Pero bueno. Ni modo. Todavía no. A ver, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. No lo siento lagueado. A 5x está bien. Hasta creo que le podría aumentar un poco más la resolución. Pero bueno. Dejémoslo así. 1.080 está bien. 1.080 está bien. Correcto. Por acá está el amigo. Ahí está. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ahí está. Ahí está el monstruo. Hola, ¿qué tal? Mira, aquí hay una cabeza. Uy. Uy, uy, uy. Ahí está. Va. Hola. Por acá viene. Ahí es su cabecita. Vamos por acá. Vamos a reportar que hemos visto a una criatura sospechosa devorando un hombre. ¿Qué pasó con Jill y Wesker? Se fueron y me dejaron solo, ve. No, por lo menos me dejaron un regalito. La pistolita de Jill, ahorita. Listo. Vamos por acá. Por acá no se podía abrir. No. Entonces por acá es la cosa. Esta es una puerta cerrada. No. Entramos la escalera. Ahí está. Subimos. Mapa del primer piso, correcto. Sí, sí, lo queremos. Ya. Ya. Baja, baja. Uy, so. Esto hay que moverlo. La música está buena. Por acá. Había tinta, creo. Ahí está. Hay un muerto que se hace el muerto. Tal vez pueda pasar sin que muerda. Está un poco sospechoso. Vamos a puchillar un poco. A ver, ahí. Justo ahí. Este, de gracia, se voltea. Va, ¿cómo se fue? Se fue. Uy. No, 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 no. Ahí. Ahora, aguanta. Se voltea otra vez. Se voltea otra vez, tío. Ahí está. Bueno, mientras se voltea, vamos agrando la tinta. Ah. ¿Qué más hay aquí? ¿Nada más? No. No hay nada más. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos por acá. Quédate quieto. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Justo ahí, justo ahí. ¿No? Quédate quieto. Ya, ya, quédate, quédate ahí. Ahí, ahí. Caray, no le puedo. Si se quedara aquí, tú me ayudaría bastante, tío. Y como el teclado es algo difícil de controlar. Está loco. Quédate quieto, tío. Ahí, ya, ya. Ahí. Uf, casi le doy. Ahí está, ahí está. 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 Lo tenemos. Lo tenemos, tío. Lo tenemos. Ya está. Sí que yo trabajo, pero lo logramos. Acá hay unos cuadritos con el zombie Varios pinturas No hay nada que hacer acá No, hay que salir de aquí Muy bien Me parece que por aquí Acá hay una máquina Hay tinta Tenemos tinta, correcto Ya, mucho más Vamos por arriba ¿Por dónde era la cosa? Por allá Por acá, por acá creo que era Hay que utilizar las balas de una manera muy sabia A ver, ahí viene algo Tal vez no le tenga que disparar Tal vez pueda pasar Soy inteligente Ahí Ahí, ahí, ahí Oh, 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 pasamos Claro, tío Hay un zombie Hay un zombie A este sí que tengo que dar matarini Pasa Tal vez pueda Pueda hacerlo rápido A ver, a ver Equipar Ok No, no Ahí Creo que le di A ver Un poquito Sí, ya está Ahí viene el otro Ahí está Llegamos Llegamos Muy bien Lo logramos Tal vez hay cosas por acá Que puedo utilizar Esto No No hay nada Por acá Acá hay un libro Está bacán este lugar Está bueno para Para estudiar Nada como tu biblioteca personal Ahí está Bueno, aquí hay un librito de botánica Nos indican el uso médico de las hierbitas Las hierbas que están en las montañas de racún Tienen efectos medicinales Ajá Hay rojas, verdes y azules Y se puede mezclar Correcto Bacán Bacán Bonito, bonito Vamos por aquí Hemos abierto la puertita Claro Bueno, ahí está el zombie Malo Hay otro zombie Ahí Hay un rollo de zombies Hay un tercero por allá Todavía Bien Acá necesito esto de aquí No, correcto Ahí está el zombie mirándome Bajamos la escalera Bajamos la escalera No me vio No me vio Ya me vio No, te voy a hacer ¿Qué es? Aguanta Quizás pueda rematarlo Equipamos cuchillo No Justo en ahí Suelta No, 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 no Espera Creo que ya me dio Mis dos mordidas Creo que hierba A ver Tal vez Tal vez pueda Aguanta banda Ahí Ah, ole Ah, acá hierba Bien Hierbita Me ganó el vivo Chistoso este Caballero Lo tengo que dejar A ver ¿Qué hay acá? Ahí está el químico ¿Qué más hay aquí? Bien Nos dejamos La Tinta También esto Creo que el químico También lo podríamos dejar Necesito los clips Ajá Ajá Ya Tinta Me tinta Me tinta Puedo tirar una guardada Acá Ya que estoy aquí Vamos a tirar una guardada De paso Probamos la tarjeta de memoria Ok Sí, sí Quiero guardar Pa, 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 pam Ya, ya guardó Ahora dejamos esto aquí Ya, listo Ya, si me mata el zombi No hay problema Ya guardé juego ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está ¡Jeje! Señor zombi No me lastime ¿Por acá se puede salir? No No, no se puede Señor zombi No me lastime De costarito De costarito De costarito ¿Qué? Sí Bien Vamos acá Sube, sube Hay tres zombis arriba No Se cerró la puerta Tío Estuvo cerca Tengo que disparar Desde acá Pero no se va a poder hacer Uno escupe Y el otro muerde Ya se van a su sitio Bien Son zombis muy educados Ahí puede ser No, no, no Uf Bien tío Lo logramos Vamos a ver Me los tengo que chingar Sí No, no, no Cambié de arma Ahí está Ahí vas Ahí vas Tal vez puede acuchillar por la Troya A ver Vamos a ver No alcanzo tío No, no, no Bah Ya Me ganó el video Es que no Está un poco lejos Para darles a estos locos Me tengo que acercar bien Y mientras me acerco Me dan una mordida Caballero Tengo que meter un balazo Ahí está Ahí está ¿Ya se murió? A ver Qué tan duros Están estos zombis ¿Cómo voy? Estoy en caute Bien Tengo que adelantarse ahí A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Listo Ya está Creo que ya, ¿no? Ya te moriste A ver Sí Ya no le puedo picar Vamos El otro man Ya se murió también A ver Por si acá A ver Se está haciendo muerto No, esta ya está Ahí está A ver Está cerrada Tiro Puerta cerrada Ya Estos son mordelones Y uno son los escupeácidos Hay uno que está por allá Mirándome Ya, bueno Por acá no se puede ir Entonces por acá va a ser la cosa Listo Ya abrí la puerta ¿Esto de acá? ¿Dónde estamos, tío? Ah Vine por acá Ya abrí la puerta De otro lado Ah, ya entendí Ya Pla, pla Sí, sí, sí A ver Tengo que escapar de ese zombie Regresando por Donde vine ¿No hay otra forma de regresar? No Tengo que ir por acá, caballero Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Tal vez pueda Maniobrar Tal vez Lo pueda esquivar A ver Si se pone por un lado Ahí Ahí Ya estamos Bien Acá, digo Esta puerta No se va a abrir Me falta una llave Correcto Esta es la puerta Que estaba trabada Que está del otro lado Bueno Ya estamos Muy bien Vamos por acá Creo que aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya hay, pequeña No hay nada acá ¿Qué hay por aquí? ¿Qué pasó aquí, tío? ¿Qué es esto? Es Forrest Ha sido picoteado Dice Hasta la muerte Pobre tío No Son los cuervos Los cuervos gordos Y grandes Ni modo Los cuervitos Acabaron con él Ok Ya fui por acá Vamos por acá Por acá ¿Por acá hay cuarto? No Aquí por aquí Muy bien Cargamos la pistolita Ahí está el zombie Ahí está el zombie Ahí hay otro zombie No, 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 no No, 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 no Mira, mira Me quieren rodear, tío A ver, aguanta No, este no era Este es ¿Se podrá disparar ahí? No, nica Cuánta, cuánta Se atracó Se atracó Dos, three Un rato Dos, tres, cuatro Cinco hvis advances Tal vez no tenga que matarlo Y viene poca alegración Sígueme Míralo, 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 ahí está Vamos, vamos Aunque creo que puedo abrir esta puerta Ajá, ahí viene, ahí viene Ahí va, ahí está Tengo que llegar a todo Cácero Muy bien. No hay nada que hacer acá. Bajemos el piso de los cojones. Vamos. Tengo que cargarme al zombie que está al lado de Kenneth. Vamos. Tengo una piedrita. Ya, ese símbolo lo necesito también. Vamos a chingarnos, digo, vamos a acabar con el zombie que está ahí. Hay que ayudarlo a salir de su miseria. ¿Dónde está el zombie? No, no, no. Zombie. Ahí está, ahí está. Viene zombie, viene zombie. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Uy, se quedó. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. Para, para, para. Chapar. No, viejo, me mató. Era que lo deje. Ya me había ganado el vivo ya. Bueno. Algunos son más fuertes que otros. Ni modo. Aunque es una buena ocasión para probar el, si, si levanta el cargado. Ya. Vamos a ver si funciona el cargado de Grit al juego. Una buena forma de comprobarlo, ¿no? Ahí está mi guardada, bacán. Listo. Muy bien. Tengo que acabar con el que está a la derecha. Sí. A ver. Aguanta, aguanta, aguanta. Tal vez... Mejor le disparo. A ver ahí. ¿Se le puede disparar de ahí desde esa distancia? No. Tengo que estar más para acá. No. Nada, la fregué ahí. Y desperdicié dos tiros. Bah. Necesito esos disparos. Creo que voy a levantar otra vez mi juego. A ver. No. No, 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 no. A ver, ¿quieres detener la emulación? Sí. Quiero cargar otra vez mi guarda-mimi partida. Ya. Tengo que resetear, caballero. Tengo que resetear, caballero. Qué? No. No. Cargamos. No. Bueno, al menos Puedo levantar mi partida Y puedo guardar juego Está bacán, me gusta Funciona, funciona Bien, vamos cargando el equipo Equipa Balitas Ya Me dejo esto Ahí está el Shombie Me lo tengo que liquidar a los de arriba Tengo que meterle sus 4 balazos 1, 2, 3, 4 Ah, por pura diferencia una bala Bueno, no importa Se levanta el otro Creo que este escupe nada más A ver Vamos a arriesgarnos Bien, tío Me lo puedo chingar al otro también Pero este sí muerde Este sí es mordelón Ahí está No, no Venga, me equivoqué Listo El otro No sé qué es ¿El otro es mordelón? Vamos a ver Hay otro más acá A ver Tal vez lo pueda traer Hola No, señor zombie No me traes No quieras No quieras No me corretee Ahí Ahí Ahí, ahí Es mordelón Es mordelón Bueno Al menos comprobamos que es mordelón Pensé que era de los que escupían Ok ¿Qué es este sitio? A una hierba Bien Hay algo que no entiendo lo que es Cerrado Cerrado Ok, cerrado Bueno, al menos vine por una hierbita Lo cual me puede ser muy útil Acá Hay que matar allá afuera Porque está muy Muy mordelón Ahí está Ahí está También le puede ganar el vivo A ver No, 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 no Vamos Solo le pude dar una nada más Oh, oh, oh Son muy Aguantan mucho esos zombies Pero ya que le metí un balazo No creo que le quede mucho Mejor me lo voy cargando de una vez Para no volver a meterle sus balazos A ver ¿Dónde estás? Ven pues Ahí está Ahí está Ahora sí Tal vez ahora sí Por si acá Son cuchillos, cuchillitas Ya está, ya Ya murió Bien Está cerrada la puerta Ahí está el otro zombie Vamos Ya me hay que desperdiciar la munición Por acá entré Ahí, ahí, ahí Acá Por acá Acá Por acá, sí, sí, sí Justo ahí Ya estamos Vamos por la munición de Kenneth La voy a necesitar La voy a necesitar No, no sé qué paga Ahora sí Ahora sí Te voy a dar bien la cara No viene Qué raro Se verá perdido Se atascó Está el zombie ¡El zombie! ¡El zombie! ¡El zombie! ¡Se atascó! Ahí está, ahí está Ya no le puedo dar Aguanta ¡Vamos a tomar las cargas de Kenneth! ¡Ah, pobre Kenneth, tío! Se lo papearon bien a Kenneth ¿Tienes munición, amigo? Claro Creo que tiene dos Sí Bacán Kenneth Eres un máximo Kenneth Eres el mejor Kenneth Ahí viene el otro zombie Bueno Estamos Ahorita lo que no está Este lugar, ¿ah? Está para descansar Acá Ok, ¿qué sirve? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Está el zombie Se atracó Ya está Ya se murió Muy bien Por acá no creo que puede ir A ver No Vamos Tengo espacio Para llevar las cosas Sí A ver Vamos a la llama ¡Vamos a la llama! ¡Vamos! ¡Vamos! Tal vez está por acá no estamos. 2, 3, 4 Todavía está ahí Todavía está ahí No, no, no Uff, casi me coge ¿Dónde estás? No te veo Zombie Ahí está el zombie de zombie Ponte en la posición correcta Ah Capitan, no te aguanto tienes No, no, no lo vi No lo vi, y se levanta el otro Ahí estamos Está muy, 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 muy agarralón Este de acá no lo quiero matar Mejor que me siga No, no Ahora sí Vamos tirando esto Sí ¿Qué pasó? No puse mal Ahí Ahora sí Ya estamos Vamos por acá Acá cerramos el lado Listo Listo Espero que no haya más problemas por aquí Ok Ok Ay mamá ¿Tanto zombie? Tal vez pueda pasar sin que Ya se levanten de ahí No hay ¿No? No, no hay malo No hay malo No hay malo No hay malo Es que no hay malo No hay malo Feliz Señor Zombies Bien Logramos pasar Ojalá que haya algo bueno por acá Me asusto ¡Remeca! Sorry, I didn't mean to do that You must be from the Bravo Team Yes, I'm Rebecca, Rebecca Chambers I'm a newcomer, I just joined the Stars Bravo Team last month Well, I'm really sorry, are you alright? Yes, I'm Chris Redfield from the Alpha Team Yes, I'm Chris Redfield from the Alpha Team Are you the only person here from the Bravo Team? Well, because the helicopter made a forced landing I... Well, because the helicopter made a forced landing I just ran into this house anyway But I, uh... I see There's nothing else you could have done anyway It's good you're here Yes, sir But... It's strange I serviced the helicopter recently But something went wrong with the engine It was such a short flight Very good Busquemos en el baúl ¿Qué tenemos aquí? Me gusta la canción de fondo, ¿ah? Muy bien, Rebecca Quítate de ahí Dime que hay algo útil Bah, lo mismo que tenía ayer Bueno El cuchillo lo podemos dejar ya Esta cosa también No hay nada útil A ver Vitaminas Acá hay una llave, tío Una llave Oh, llave Llavecita ¿Qué más? Una Una máquina de escribir Una de en reboot Podría guardar juego Ya tengo la llave Conocimos a Rebecca I wonder if everybody is Podría limpiar terreno Matando a esos zombies Y rezando y guardando juego acá A ver Tomas a Rebecca contigo No It's pretty dangerous outside Let me take care of it I understand For now I'll wait here Since there are a lot of chemicals in this room And they might be useful Well I'll look over the chemicals Acá Se queda ahí Vamos a limpiar Voy a limpiar un poco de Voy a limpiar este terreno Vamos a ir a limpiar este terreno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos por acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!